Sus piernas clarísimas. En minutos la nota con Lali ya colgada en YouTube. Ay, menos mal que los youtubers, los cibernautas, se enteraron que hubo un corte en YouTube que nos alejó de miles de cibernautas. ¿A dónde se van esos cibernautas un rato? ¡Vuelvan! Un temazo, espineta. Por favor. Vamos a hablar de Netflix. Vamos a ir hacia ese lugar. Que va caliente. Porque quiero hablar de Voxon debe morir. Una película para buscar en Netflix. Película de Goonfu coreana. Uy, me encanta. Venimos con la manija John Wick. A eso voy. Porque, no sé ustedes, pero yo estoy padeciendo una abstinencia de John Wick. ¿Vos la viste al final? No, todavía no la vi. Y los escuché el otro día cuando sí, ya la había visto Matías en cine. No te quiero espogiliar, pero mata a todo el mundo. Ah, bueno, bueno. Y no te quiero espogiliar, pero los primeros 30 que mata decís, pará. Y los últimos 30, totalmente lógico. No te quiero espogiliar. Totalmente justificado. No te quiero espogiliar, pero viste que las respuestas de Fede Redondo eran cortas y concretas. Las de John Wick son más cortas. No, tengo una pregunta para hacer. Ya sé que hablaron mucho de John Wick. Nunca es suficiente. Yo vi la 1. El 1. Sí. Y quiero ver mucho la 4. Sí. Más tendría que hacer 2 y 3. No, no, no. No hace falta. No es necesario. No, me voy a preguntar quizás, ¿por qué no vi 2 y 3? Porque no pude. Mirá 2 y 3 porque están buenas. Sí, seguro. Y si las vas a ver, las ves ante esta. Si es necesario ponerme a los gritos, no voy a hacer. No es necesario. Mirálas igual. Sí, sí. La 3 es la mejor película de acción de todos los tiempos. No. Hasta que salió la 4. No. Es así. La 3 no es la mejor. La 4 es mejor. La 4 es mejor que la 3. Matías Fernando. No sé si la 1 fue la 2. Yo me levanto y me renuncia hoy, ¿eh? La 3 es increíble. La 2 es la floja o la 3. Pero se me marean. Ninguna es floja. Pero para mí, la 1 es antes que la 2. 4, 3, 1, 2. La 1 es buenísima. La 1 es muy buena por eso. Porque te presenta el personaje. Sí, pero... Es maravilloso. ¿No te gusta tanto la 1? Sí, me encanta, pero... ¿Pero qué? El perrito. Ah, bueno. Esa es la tercera, viste. Pero el perrito muere a los 10 minutos. ¿Lo dijo? Oye, esponjillo en la 1. No, lo dijo, lo dijo, lo dijo. John Wick 1. John Wick 1. Le matan al perro, le roban el auto. Las dos cosas que le podés hacer a un hombre de bien. A un viudo. Las peores cosas que le podés hacer a un hombre de bien. Todo lo que tiene. Como estamos todos muy manija con John Wick 4. Queremos verlo de nuevo. No va a suceder por lo pronto. Pero me puse a buscar algo parecido. No. Me puse a buscar algo parecido. Y encontré Boxon debe morir. Se las voy a definir así. Es la mezcla de Kill Bill, John Wick y Mi Madre es una sirena. Y eso que John Wick tiene cosas de Kill Bill. Tal cual. Esta John Wick. Tal cual. ¿De qué se trata? Una mujer es una famosa asesina. Es la 1 en su rubro. Ella trabaja para una empresa donde le encomiendan una misión y ella debe cumplir. No le dicen asesinato, sino show. Tenés que hacer un nuevo show. Ella es la que le enseña a los pasantes. Así como hay pasantes en el 21, hay pasantes en esta empresa. Y es la que da clases, la que va a elegir a la próxima 1. ¿Qué es lo que va a pasar? Ella es muy buena en su trabajo, pero no tan buena en su casa. Es madre de un adolescente de 15 años, rebeldona, que empieza a poner un muro con su madre y empieza a distanciarse y ya no sabe cómo criarla. Entonces, esta madre dice, es más fácil matar que criar. Entra dentro de este género de películas que fuimos hablando bastante tiempo. En un momento arranca con muy poquito. Se pone violento con muy poquito. Una boludez desata una venganza descomunal. Y que además muestra como la parte más doméstica, que podía pasar con Los Sopranos, el mafioso que tiene su problemita. Y ahora está también, está pensando en Nobody, la de Saul Goodman. Tal cual. Pero pará, ¿es más difícil matar que criar? Sí. Puedo responder esa lógica, pero ¿es más difícil matarla que criar? No. No a la niña. No, no, porque me quedó una idea. No, no, no. Es como, soy mejor en mi trabajo que como madre. Sí, puede pasar, claro. Es esto y además es, te voy a contestar a vos, Clemente, arranca con una gran escena de acción. Arranca con una escenaza de lucha, pero después es como un gran rato de su vida privada, su vida en su casa, su vida como madre, sus fallas, tal vez como madre. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y lo que va a suceder a partir de una misión que le encomiendan y un defecto que tiene a partir, que es madre. ¿Cuál es? Se le, se ablandó un poquito. Ah. Un pecado, un pecado. Se ablandó un poquito, empieza a tener empatía. Hay que endurecerse, pero sin perder la ternura. Si este programa, si este programa estuviera al aire en los 90, haríamos una, una analogía que es un asco. Sí, fue horrible. Es, no, es qué película, pero con una mina. ¿Qué película sería con un chabón? ¿Se parece a alguna? Eh, tiene momentos... Ah, porque a mí me da asco eso, pero se lo pregunto porque hay gente, la verdad que hay que contener a todos. Pensé que ibas a decir que en los 90 hubiese dicho, sea putazo. Sí. Es muy, muy putazo. Sí, sea putazo. Eso si fuera con un chabón. No pensé que se iba a animar a tanto. Tiene, tiene momentos John Wick porque tiene mucho artificio, tiene cuchillo, tiene pistola y tiene esto de, quiero salir de esta vida, pero no puedo salir de esta vida. Y eso tiene muchísimo de John Wick. Me gusta. Y la van a pasar muy bien. Es una película bastante larga. Hay muchísimas peleas, grandes diálogos. Y realmente es para quienes son fanáticos de John Wick encontrar un refugio hasta que tengamos novedades. ¿Qué querés decir? No, la estoy viendo a Emi, Emi está viendo una pantalla y está pensando, quiero salir de esta vida, pero no puedo, era Emi cuando lograba en La Nación y cuando pudiste salir de esa vida, mirá lo bien que estás. Es hermoso. ¿Qué les pasa hoy conmigo? No, no, Clemente. Que no, vos también. No, pero sí, estaba diciendo algo positivo. No, no, pero yo quiero defender que Emil se fue feliz en La Nación. Yo fui feliz. Hay un ciclo que se cumple, un cambio. Su papá trabajaba ahí y sabés el vínculo que los... Además, qué feo, pensé que me estaba salvando y cuando estoy... Estoy diciendo que fuiste feliz ahí. Estoy por abrazarte bien, el facón. ¿Por qué, tu papá? ¿Y a dónde querés ir? A lechina, que yo tengo un incesto. ¿Qué es el lechino? No entiendo. ¿Qué es el lechino? Pero café con leche, Matías. Sola, sola, sola. Yo no me acordaba para nada que te calentabas con tu viejo. Si no lo decías vos, yo no me hubiera acordado. No, no, no. No, para nada. Hay un tema que quiero deciros que es como John Wick y acá aparece Emil se que es sin ese pasado, Emil se no sería la Emil se que es hoy. Claro que sí. Exactamente. Yo la conocí ahí y la quise. Así. Yo también. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? La sentí como era. Pasada con la nación. Yo le invité a mi programa de radio a participar de una entrevista con un zoológico de Córdoba cuyo animal principal era un burro. Y él me dijo, ¿cómo un burro? Y le dije, es muy inteligente. Me hizo reír mucho. Me acuerdo de esa escena. Una pregunta más de Voxon debe morir. Como Slash toca muy bien la guitarra, John Dee con el bajo. ¿Cuál es el instrumento de esta señorita? ¿Cuál es su herramienta de trabajo? Bueno, hay una pelea que la hace con un marcador, por ejemplo. Con un indelebre. John Wick con un lápiz. Le dispara con la tapa. No, no. Sí. Es muy, muy, muy impresionante. ¿Cuál es su arma? Twitter. Me dijo algo feo. Terrible. Chao. Lo hice mierda. Carrera fuera. Quiero dar el momento ideal para verla. Dígala. Cuando te llega la factura de la luz con la quita de subsidio. ¿Ya le llegó esa? Pero no puede ser. No, es ahora. Es ahora. Pero no puede ser un efecto devastador en el que salgas a matar gente en modo real. Bueno, pero uno también vive a través de otras personas. Digo, como uno tiene aventuras a través de un libro, yo ayer maté un montón de personas a través de Voxon. Él mató. Él mató. Él mató. He killed. Bien. Netflix. Está todo dicho. Música. Master of the Puppets. Esto es Kings of Leon. Me había olvidado de Kings of Leon. Tantos casamientos que abrieron. Tantos momentos. Tantos videos emotivos que se hicieron con Kings of Leon. Esto es Use Somebody. También encima. Te digo, el mundo siempre está mejorando. I've been roaming around, always looking down at all I see. Painting faces through the places I can reach. You know that I could use somebody else. You know that I could use somebody else. Someone like you and all you know and how you speak. Countless lovers under cover of the street. You know that I could use somebody else.